un muchacho para mí sos amigo de verdad por eso con tu amistad yo me encuentro muy feliz me animo a decirlo así sería lo más sensato porque desde que te trato llegué a comprenderlo yo que amigos así como vos no nacen a cada rato hay muchas cosas en la vida que las debo disfrutar solo a vos te hago enterar para aliviar mis heridas por eso en forma sentida cuando una pena me abraza yo capaz que estando en casa ni a mi madre se lo digo pero a vos que sos mi amigo te cuento lo que me pasa en momentos de alegría vos charlando junto a mí muy contento te reís con todo tu simpatía y si algo mal algún día me castiga de verdad vos con gran sinceridad será por quererme cuando un favor te pedido sin interés me ayudaste y siempre demostraste que estás ahí decidido por eso yo agradecido por todo lo que vos haces quiero nombrarlo esta vez y lo hago públicamente para que sepa la gente qué condiciones tenés por eso amigo querido en las buenas en las malas tu amistad quien me apunta la palabra que yo estoy vencido por eso que dios le pido y esto jamás disminuyo que siempre me dé el orgullo la seguridad y la suerte de gritarlo hasta la muerte que soy que soy ese amigo tuyo